ajá pero estamos excelente entonces como la vaina como el asuntico la presión llegó feeling within your body vamos para la esquina viene pecaíto nuevamente lleva 6 aquí el castigo muy bien ahora es parte de hoy con el tronco chiquito se lo va a llevar si utilizó la clásica y ahora por poco hay un problema pero voy a llevar yo pero el brinco ya fue mala y creo que le pueden robar el ram ahora sí ahora tiene todos los recursos donde gasta una barra y mira el dolor se lo va a robar se la va a robar no al final logró a ruñar lo muerto el tronco no igual va a caer la banana hay cuidadito viene va a hacer todo vuelvo otra vez con el que es raro que no tuvo y se lo llevó de todas maneras y la cuarta pizza hoy mira como él va al sol lo vaya a meterse teniendo vi trigger y teniendo una barra huy los perros y no está así como trató de que 3 y le voy a llevar y de esta manera para evitar el contagio y lo recogió el dios pero ve salvado desarrolla te alin cuidado 6 x 4 la cintura chiquito chiquito que pasó chiquito y desde lo lleva y de esta manera huy no y malo ahí en el castigo con el timmy no quiere que cobre y otro tim y lo tira a todos que prende el maico joey que contribuyó también para la causa gracias hermano por estar ahí con nosotros viene con el mareo y dice tú cuidado que estoy cubierto no se me pega nada míralo ahí patada fuerte de frente flash y con otra vez activación de strength y le vamos a ver con qué viene ahora 54 segundos por jugar la tacho anticipada y bate cuidado desarrollas de brian d y lo mandan para la esquina con el back throw cuidado baby con lo que se va a hacer y vamos a ver el reversal de rete de de brian y lo mandan para la esquina con el back throw cuidado baby con los proyectiles el reversal muy bueno de parte de brian ahí para crear una situación de distancia sin cuidado la fatídica esquina de los juegos de pelea buena de parte de brian si maximiza el combo 7 hits y ahora está once aire que en el juego cuidado con estrés en chile aquí se empieza un botón papito viene que viene también aquí bien fuerte mira que el alcance de ese combo acá es don tiri ahora llega con el de cara a ver de parte de gail y haciendo la distancia parejos evitar se va arriba el puertorriqueño excelente el santo lo va a dejar en la lona y sí señor se lo anota strength shell y ahora el marcador está cinco por dos arriba cruza con el coco con las rodillas señores el golpe de siempre de río le han cambiado mucho golpe para esa rodilla se ha mantenido el agua el wario en la misma una llamación que preciosa cuidadito con el reset el brinco intentó hacer el brinco también con el brinco de ampliado no lo logra en problema brillante en la esquina el overhead le topa y la barredora o magad y mire el combo de parte de de stranger lo confirma todo cuidado ahí bryant y les desventaja por vital el salto lo estaba esperando con el bp y va caminando como que va a entrar para la sala de su casa la expresión en la esquina bueno el slide parte de luima para evitar el castigo del mejor para volver este juego sin temor equivocado y con la cintura para pagar de nuevo se desliza pero la seco no cree en el anterior cual apuesta ustedes sabrán el 20 o 20 dólares con con chino y aquí viene el bitrigger la bola la que nunca termina el sol es un sol cuidado que viene bien otra vez está positivo hay saltate sigue positivo vuelve y vuelve la voz a pero como lo extiende no logra pero sí el philip with your body y aquí vienen las situaciones de la fatídica esquina a ver cómo sale de ahí el piso nadie se cubre nadie se cubre pero la quince no es el único el único juego que tiene un buen online rollback no pero sin embargo lo tiene y muy bueno y muy bueno y se pone estos dos por una como no pero cuál es la ventaja que me dieron a mí en esa pelea yo no sé si le dieron realmente no 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 por una ventajilla y en esa dominicano tiro el siguiente ese con todo el salto como consigue se lo va a llevar aquí el mejor jugador de la historia ustedes también dice león english de la historia